La Confederación de Médicos de Bolivia insta también al diálogo para levantar esta medida de presión. Nosotros instamos a la dirigencia del Colegio Médico y al Ministerio de Salud que puedan aunar los esfuerzos para solucionar este conflicto que reiteramos. No hace otra cosa más que afectar la población del pueblo boliviano. Debemos informar que existen instancias las cuales no han acatado el paro un solo día. Los más de 6.000 profesionales que forman parte de la Confederación Médica de Bolivia no han acatado este paro un solo día. Es más, hemos redoblado esfuerzos para subsanar los vacíos que se han podido generar. Incluso en este desastre de la chiquitanía, el cual está azotando a nuestro país, se han enviado brigadas médicas que han estado actuando desde el primer día.